hola hoy es miércoles 6 de marzo no es cierto es abril miércoles 6 de abril marzo es abril andamos en la tarde con juana con camila y anda yaya y le voy a dar esta camisita camila se hace bonita de dos años pueden creerlo oya si estamos viendo aquí nomás que hay fue hacer despensa juanita y la compañía como si ya somos vecinas literalmente dos minutos caminando en carro cuando te hace como 30 segundos depende si va entrando en carro se tarda más pero si no un poquito pero si ahorita vamos a ver que hay aquí en la target anda viendo cosas para el cumpleaños Camila diles hola me acabo de despertarte bien chapeado ahí se chivea porque te chiveas papi porque te chiveas estaba en cachetón y bien rojos cachetes vamos a casa es unas 5 a las ya tiene rato que llegamos más bien pero empecé a hacer la comida hice otra vez sopa de arroz saben que a Gonzalo le encanta la sopa de arroz con verduras estoy en la hace rato que me fui se me olvidó sacar el porque iba a comer pollo voy a comer tilapia compre el otro día estos tilapias vienen empacados individualmente se me olvidó sacarlos pero lo bueno es que se cogen las super rápido están bien la bien empacados individualmente en la que cosco ya se abren rápido y Gonzalo va a comer chuletas como saben a él no le gusta el marisco y ahorita creo que voy a hacer un tipo guacamole para servir mi mi filete voy a hacerme como tipo taquitos dos tacos me salen ahí con arroz y frijoles voy a comer eso ya es agua de limón y camila ahí está que papi diles hola diles hola no chiquillo le encantan estos estos son de durazno tengo que para gozar lo que parece que tienen queso se ven amarillos están buenos jajaja yo me como uno que otro porque están bien bien este se derrite bien rápido y están bien crunchy este está comiendo eso ahorita ya comió ahorita nosotros todavía no llega dije que me llamara cuando viniera para poder este poner a freír las chuletas porque no me gusta o sea para que llegue él y ya esté la comida hecha pues nada más servírtela y ya pero si chicas como ven este rato después de la Winkle fuimos a la Target a comprar pañales para la niña de Juanita para Yaya y llegamos aquí ya puse a cambiar a cambie a cambie a cocinar eso es lo que ando haciendo hoy y miren mi refri como se ve de lleno porque ayer fue a hacer despensa voy a hacer tomate chiquito ese está bien tengo de leche porque camilia toma leche compré unos celotes porque me quiero los quiero poner a hervir para comerlos con chile y fresas bacon este bacon es de pavoso es más saludable y no no sale mucha grasa tengo coronas también como ven somos unos borrachos pero si vamos a hacer esto ahorita rapido y ya es todo y así quedaron mis tacos de pescado le puse lechuga y guacamole con arroz frijoles y con sal de chuletas saluda con agua de limón en su vasito de Winnie Dapu Camil quiere tener ahí está frío por eso que está frío ay me da la espalda pues si se la dejo a mis tortillas oh sorry sus tortillas mi tortillero es funny chiquillo está hablando allá afuera de las escaleras y Camil está ahorita y grita a la ventana ahora la papá mi amor donde papá donde papá donde papá mi amor ahí viene para acá voy a barrer mírelo en el acto donde papá mi amor donde papá jajaja donde papá mi niño ya la de las mamilas ya está limpia la cocina el lavado la platos esto 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 y aquí estoy uy jajaja estás bien? se cayó Camil chicas fui a comprar mi tinte ahorita cerraron a las 8 de la tienda pero fui como 10 minutos antes y este ya recé que me viene a comer a dormir jajaja esa sonrisa chueca ay mi nene siguen haciendo los escalones allá afuera Serafina y Gonzalo Camil mi niño que carota tan bella que carota tan bella ay y también pasé a la Walmart porque ya era justo y necesario comprar compré esto para mi cuarto porque los otros siento que no huelen fuerte me gusta que huela mucho mi casa así a de esos y este también compré este me gusta tener ese en mi baño pero no había comprado el refill chiquitos ya lo sacaron en grande pero está bien esos son los que compré ahorita sin mi tinte sin mi tinte obvio porque me lo quiero echar todo en el pelo es de la raíz ahí tengo la otra mitad yo compré otro de este es lo que hace uno cuando tiene pelo rojo miren a Camil bien chulo tomando su móvil ahí sentado chiquillo loco quien fueras tú para tomar tu móvil así voy a editarles el video y voy a doblar ropa chicas y al parecer el ese que compré para el cuarto si huele eso me gusta como llora nada más mirenlo mirenlo como llora porque le digo que no desconecte el enchufe tiene sueño ¿te vas a comer tu camisa? Camil Peekaboo 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 miren que es berrinchudo mi hijo eh ay que feo te ves llorando con su pijamilla ¿como? miren la cara que hace es dramático no que estabas llorando y tienes mocos a ver si chicas ya son las 10 y media y te voy a lavar la cara ya para acostarnos mmm no le voy a hacer mucho a Gonzalo para mañana su trabajo y este si mañana nos vemos mañana nos vemos si mañana nos vemos le voy a hacer vlog le van a pintar el pelo en la mañana o como a mediodía y creo que le voy a hacer que vamos a a ver si le corta el pelo a Camil vamos a ver si se cuidan nos vemos mañana y si que descansen y Camil vete tus mocos mejor ahhh otra vez hasta mañana bye